Así es Cajabamba.com Cajababinos Llevan un pantalón negro de lana Que está sujetado por una fácil y un yanker Esto representa a ese hombre del campo Que siempre se dedica a cultivar El río de la sala de la sala La fría es muy variada Ahí está Ahí está La copa De la agrupación Un plan Federación X Porque me dio desafío, sírgolo Porque me dio desafío, sírgolo El martes de carnaval, fue el río El martes de carnaval, fue el río Porque me dio desafío, sírgolo El resto de constanza Ya podemos apreciar la puerta de ingreso A la constanza De la agrupación constante del Cabo Centenario Y y y y y y y y llovetería Y le doy desafío, sírgolo El martes de carnaval, fue el martes de carnaval, fue el martes de carnaval, fue el martes de la Caña Y cuando busqué, les da la kung breadthado, sírgolo A la cultura mochica y a las culturas secolóquinas que le dominaron el drama de la cultura 2011 Se encajaban a más puntos hoy para el terributo El carnaval de la cultura 2011 Continuamos avanzando, f 2014 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!